Y a su nombre, y a este lado, ¿quién vive? Y a su nombre, hoy se almorzaron los hermanos y las hermanas. Aleluya, gloria al Señor, que el Señor les bendiga a cada uno en esta hermosa tarde. Mis amados hermanos, bendecimos la vida de nuestro hermano pastor local y los hermanos pastores que están presentes en esta hermosa tarde. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga al hermano Abraham Chanchabac y hermana Lidia. Dios te bendiga, hermana. Y las hermanas y hermanas solistas que están presentes en esta hermosa tarde. Que el Señor les bendiga. Las hermanas solistas locales y solistas que están presentes. Hermana Cristina, Dios le bendiga. Los hermanos del grupo, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Bendecimos la vida a mi hermana Margarita Abigail Tum. Que el Señor les bendiga en esta hermosa, está de fiesta también nosotros, estamos de fiesta con ellos también. Bendecimos la vida a los hermanos Producciones Franklin, Producciones. Que el Señor les bendiga. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Vamos a cantar en esta hermosa tarde. Yo creo que cuando están sentados no hay mucho movimiento. Siento la alabanza mejor, párense. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a cantar el canto que dice, sin ti yo no puedo vivir, dice esta alabanza. Aleluya, gloria al Señor. ¡Aleluya, gloria al Señor! Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, yo no puedo vivir La luna que me va Porque eres, tú eres mi amor Que tú, hay nunca me asesí Aquí, no hay nada que buscar Que eres, tú eres mi amor Que eres mi amor Que eres, tú eres mi amor Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, la vida se me va Que eres mi amor Que eres, tú eres mi amor Que eres mi amor Que eres mi amor Que el cielo Un día Para allá Que eres, tú eres mi amor ¡Hombre! Cuando vamos a llegar En ese lugar hermoso Estamos invitados A una fiesta hermosa Preparemos mis amados hermanos Para llegar allá En las bodas del Cordero ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Vamos a cantar En esta hermosa tarde Estamos invitados A una fiesta hermosa Dice este canto ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Estamos invitados Estamos invitados Estamos invitados A una fiesta hermosa Su libre y tan gloriosa Que no habla de ayudar A una fiesta hermosa A una fiesta hermosa PRISA Por Dios Yernico ¿Amon election? ¿Amal design? ¡Aleluya! 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 Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Gloria a Dios. Amén. 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 gloria al señor, estos cantos hemos entonado con nuestro corazón con todo nuestro corazón en esta hermosa tarde, el tiempo sigue en esta hermosa tarde, amén